a ver espada 4 de madera que hago si todo es en el corta piedras ahora mismo 1, 2 3 4 1, 2, 3, 4 hágame, hágame la espadita la pone usted acá y hacemos flunky, flunky, flunky flunky, flunky tracatrunky, perfecto diluvio o lluvia y ya quiero decir, si es diluvio me quedo aquí me como aquí un un rico rico de setita y come mierda así te lo digo un segundo aprovecho y pregunto una cosa vale procedo a seguir 3, 2, 1 esa es esa no es no bueno por nada ¿qué? 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 venga, venga, venga solamente hay una forma de vencer a tus miedos enfrentándote a ellos no no ¡Gracias! Venga, vamos ¡Ojo! Me sacrifico por el equipo entero Cómanme los huevos ¿Puedo beber una pata? ¿Puedo Boys? Ah, no ¡Ah, tu puta madre! ¿Vale? ¿Y un poco de Silex, ya que estás? ¿Qué belula? ¿Qué belula? ¿Chill, no? ¡Yuy! No chill, no chill ¿Qué, qué? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué? Te hago... No, no ha salido bien Ven para acá Te hago... Por favor, dale una, aunque sea Esa es Esa es Que encima vienen mosquitos ¡Haz un puto salto bien! ¡Haz un puto salto bien! Aquí desde luego no era ¡Uf! Vale ¡Haz un puto salto bien! ¡Haz un puto salto bien! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 Ve a mimir Eh... Vale A ver Cosas que todavía no haya construido Un caldero Cosas que no haya construido aquí Vamos por Silex Pega el agua Pega el agua Uff No, pero por poco, eh Aquí hay algo Hijo de la grama ¿Quién quiere enemigos teniendo...? ¿Quién quiere enemigos teniendo...? ¿Qué? Bueno, pues adiós. Bueno, pues adiós. No hay nada interesante por aquí. Un Gecko solo. Tengo que matar al Gecko a todo esto. Vale, mucha comida. Como tal. Buena zona para farme de comida. Buenas tardes. 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 Una cantimplora. ¿La puedo? No. 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 No.